El rey Felipe, más feliz que nunca en su baño de masas en Reynosa mientras la reina Leticia visitaba La Rioja Las agendas de los reyes Felipe y Leticia suelen estar separadas. Se quiere potenciar la imagen de Felipe V como jefe del estado, mientras el papel de la consorte se reserva para actos más sociales, educativos o sanitarios. En viajes oficiales, recepciones autoridades y demás eventos similares acuden los dos, así como en actos como en los que participó el rey este martes 29 de mayo, sin embargo, esta vez no pudo ser. El rey Felipe se dio un tour por Reynosa y Aguilar de Campo. Empezó por la localidad Cantabra, donde pasó primero por el ayuntamiento. Ahí, fue recibido por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la presidenta del Parlamento de la Comunidad Autónoma, María Dolores Gorostiaga, el delegado del gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz y el alcalde de Reynosa, José Miguel Barrio. Lo mejor fue cuando saludó a los ciudadanos y ciudadanas que se encontraban en la Plaza de España y que querían ver de cerca al monarca. Con banderas de España, aplausos y vítores, dieron la mano a Felipe V, que estaba radiante de felicidad con el baño de masas que se dio. Se le notaba cómodo, feliz y encantado de notar el calor y el afecto de los vecinos de Reynosa. Después, entró en el ayuntamiento y de ahí visitó la planta Sidenor para visitar las instalaciones de esta planta, que cumple 100 años de vida. Un siglo antes, Sidenor fue inaugurada por el bisabuelo de Felipe V, Alfonso C. Desde Reynosa viajó a Aguilar de Campo, donde realizó una visita similar. Primero saludó a los ciudadanos y ciudadanas, que también le brindaron su cariño, y de ahí accedió al ayuntamiento, saludó a las autoridades y firmó en el libro de honor. El motivo de su visita era ver la fábrica de galletas Guyon, instalaciones que recorrió para conocer cómo se producen las galletas de esta marca, que tiene sede en esta localidad palentina desde hace 125 años. Tras este compromiso, puso rumbo a Madrid. Uno de los actos favoritos de la reina Leticia. Mientras tanto, la reina Leticia se encontraba en La Rioja para presidir la inauguración del Seminario Internacional sobre Lengua y Medios de Comunicación y Lenguaje en la Era de la Posverdad, que tuvo lugar en el monasterio de Yuson San Millán de la Cogoya, cuna del castellano. Doña Leticia saludó a un grupo de niños antes de entrar de lleno en este seminario, que cada año cambia de temática y que es una de las citas favoritas de la reina, que como antigua periodista entiende muy bien de lo que se está hablando. ¡Gracias!